que pasa familia que tal como estáis en esta buena tarde de viernes y con el fin de semana para tomar una cervecita fresquita y relajarse bueno gente después de esta entrada tan trambólica hoy os traigo un gameplay ghost song la verdad es que me ha alegrado he visto este juego hoy en game pass me ha alegrado mucho porque había pedido aquí al desarrollador y no me la había dado y cada lo visto y en game pass digo ahí va digo pues lo tengo que grabar hoy mismo y lo público hoy mismo me ha alegrado mucho es un juego estilo metric es el típico metricvania hay que sobrevivir vamos a probarlo y a ver qué tal el juega que bien si os mola dejadme ahí los suscribíos al canal dejadme ahí los comentarios en plan de pues está guapo gincho más mola el juego o un poco comentadme a ver qué os ha parecido y tal vale bueno aquí pone dificultad original o exploración exploración es lo típico la historia etcétera y pone aquí que el juego se ha desbloqueado para jugarlo o sea se ha diseñado para jugarlo en esta dificultad o sea como que el tirón a esta dificultad yo soy un manco o sea que espero que no muramos demasiado el necrotraje tras muchos años de inactividad en este día algo se despierta en su interior algo nuevo voz así pongo voz así como de entrada algo nuevo algo nuevo y ya está a tomar por culo he sacado el gameplay a no que continúa lupoto aquí estamos estoy jugando con mando gente lo estoy jugando con mando que pasa vale hola yo tengo la santa costumbre de irme para atrás cuando comienzo en este tipo de juego de exploración no sé por qué tengo esta manía esto no puedo explorar no hoy va esto que es vale confirmo que es en malo hay 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 que me va a disparar y esto es ataque mano cuerpo a cuerpo hay que me sigue eso tú vámonos para el otro lado mejor este ansia mía de explorar por todos los lados aquí estamos en una especie como de planeta estamos en una especie no estamos en un planeta alienígena esto es una nave igual hemos venido desde aquí vale estos son las profundidades de la tierra en el juego en teoría nos metemos por aquí coño esto me da vida eh dispara el blaster táctico al disparar el blaster se recalienta lo que puede afectar a su funcionamiento vale mantén oprimido el botón y mueve la palanca izquierda para apuntar en el lugar vale 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 me gusta oye ahí hay una pobre muchacha la puedo bajar o qué estos son malos hoy asómate perro mirar abre el menú de estado y ve al mapa las alas se agregan a la interfaz a medida que las descubres clase alma perdida nivel 4 ya estoy en el nivel 4 que maravilla me den el nivel 1 en el 4 tengo nano gel unidad cartográfica que es para crear un mapa de mi entorno zona actual lupoto vale y esto no sé lo que es eso es para colocar marcadores no entiendo y módulos tengo módulos de blaster y de traje de momento no tengo nada vale a ver a ver digo a ver si me da alguna opción la chica yo creo que que tengo que volver atrás no porque esto es a ver aquí por aquí he venido a la derecha hay algo tío a la derecha se veía como algo esto habrá que romperlo vamos a ver seguimos una flor como creciste tan rápido flor a ver lo vamos a disparar no puedo hacer nada mantener oprimido el botón para disparar blaster varias veces vale estoy cogiendo vale oye parecen zombies parecen zombies vamos 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 que se enfría venga enfríate enfríate relax ataques cuerpo a cuerpo son más potentes cuando el cañón del arma está caliente ojo a ver hostia claro porque vale 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 me gusta esto lo puedo disparar vale puedo ir por ahí vamos a seguir por aquí y luego bajo para abajo hostia aquí puedes explorar hostia si que doy hostias doy una de ciento y pico y si en el este doy en plan 60 o así oye pues se nota mirar núcleo sonador oprime para generar tu salud las cargas se muestran arriba de la barra vale no voy a tocar de momento pues nada lo voy a dar aquí de momento no puedo saltar hostia que se ha tirado claro esta movida me da vida o algo vale ahí de momento no puedo es que no veo nada de doble salto ni nada la verdad me lo diría al juego ¿no? me entiendo yo soy minero soy minero vamos a bajar otra plantita tenemos aquí los bichos extraños vale muere muere pesado muere macho que pocas ganas tenía de morir vale yo le voy dando ahí por si acaso alguno esto es para bajar por ahí abajo ¿no? vale tengo que bajar igual aquí hay gentuza hostia eso es un espíritu llévame espíritu hostias tiene el laboratorio en Norbert vamos a hablar con Norbert le puedo reparar o subir vamos a reparar es una estatua reparación completa me cuesta cero vamos a subir a ver subir de nivel me cuesta cien vale o sea tenemos 209 puedo subir potencia de fuego vigor temple vale esto es el daño esto es la salud y la capacidad de potencia daño físico este mola ¿eh? y el temple es energía aguante y aumenta el daño de ciertas armas me gusta el de temple es como el que es el que más completa ¿no? porque es como energía a punto de salud no sé qué tal venga este vale vamos a subir este y vigor dale ah es que el siguiente es 110 vale 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 reparar ¿cómo? no puedo no puedo ¿eh? no puedo no puedo repararlo pues nada ahí te quedas muerto lo siento gracias por ayudarme a subir de nivel se ha guardado la partida vamos oye está guapísimo el juego ¿eh? esto lo puedo romper ¿eh? a ver por aquí que hay que hay que ha pasado vale eso no me sirve vale esto oye me recuerda mucho al claro juego tipo metroid hollow hollow night mola un huevo macho ¿eh? que me he ido joder baja por aquí anda joder la verdad es que he podido haber vuelto para subir de nivel a ver ahora como subo ahí porque claro si yo ahora quiero volver a subir por el nivel vale se puede se puede se puede vamos a subir de nivel que estaba cerca estaba cerquita coño ya que estamos con el nivel cerquita pues no vamos a hacer el tonto ¿no? a ver oh no subir vigor gracias ahora 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 si otro bicho de estos a la verga eh no joder parezco parezco nuevo tío mata este da la vuelta vale debería coger esos puntos ah mira vienen a mi de lujo de lujo que vienen a mi oiga 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 por favor me está troleando ¿no? este juego se dedica a trolear ¿no? uy 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 este es más grande la 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 muere 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 y murió a ver buen señor quiere usted subir gracias bajaremos mientras vale 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 vamos bien vamos bien una bola azul vale no la bola azul no la puedo coger para abajo a ver el mapa vale bajo hasta aquí aquí a lo mejor había algo no lo sé por cierto no sé por qué había un marcador ah vale no 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 han puesto marcador imagino porque marcar los los bosses ¿no? eh mirad pack nano gel estos bichos son malos no lo sé a ver por el otro lado me gusta esto de ir explorando las profundidades sirviendo lo que pasa a ver vamos por la derecha ahora luego por la izquierda yo voy o sea voy en plan random del copón bendito eh ahí no voy a llegar de un salto y así tampoco hay que bajar ay 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 que se está haciendo más grande toma y como regateo yo eso tío vale 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 hijo de puta menos mal que me ha dado vida enfríate se escucha un bicho por ahí a ver tu pelabergas mata 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 a la verga florescencia conseguiste un módulo abre el menú de estado y ve a la pestaña de módulos para equiparlo ahí yo voy módulos aquí lo tengo presencia costo de potencia 6 potencia disponible 6 es posible que crezcan flores debes desactivar el necrotraje para cambiar los módulos como me lo pongo a ver a vale vale he desactivado ahora el necrotraje no ahora me lo puedo poner ahora ya me lo he colocado me ha dicho es posible que crezcan flores no sé para qué me sirven las flores a lo mejor me dan algún tipo de recurso me ha dado como una moneda o vida o algo así ahí va he subido a ver ¿dónde estamos? vale estamos en la parte de arriba nada nada vamos para abajo vamos por la izquierda que se podía subir vale aquí es aquí es donde no podía llegar aquí pues vamos por el otro lado vale a ver vamos para acá esto es un poco estoy dando la vuelta por lo que estoy viendo ¿esto qué es? mata 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 vamos a esperar que se enfríe un poco el arma y nos vamos a poner el otro vale joder joder enfríate hay que ir con cuidado en este juego muere rápido no 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 necesito vida eh no no tengo vida todavía vale esto es otra zona ¿no? por aquí a la oye el juego tiene dificultad porque mirad como estoy de vida esto me da un poquito de vida o sea que caminando así en plan random puedo ir consiguiendo vida espérate espérate que se enfríe que yo no quiero que me maten los bichos estos joder es que se 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 calienta muy rápido pero bueno esto mientras voy consiguiendo vida si vemos alguna plantita que crezca la cogemos porque necesitamos hijo puta buena vacilada me ha metido enfríate anda enfríese use vida 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 me gusta la vida 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 me gusta me gusta a ver esto que es para abajo hay camino para la derecha hay camino y para arriba hay camino bueno de momento vamos a explorar el interior del laboratorio esto es otro laboratorio esto es de Norberg hostia estamos en un ascensor que algo nuevo el ascensor eso es eso es lo que murmullo hacia arriba y abajo como antes por primera vez en cuantos años ¿a dónde me lleva esto? eso vida me gusta la vida ¿qué coño es eso he dicho chungo tío vamos a por vida entiendo que por aquí arriba se puede ir ¿verdad? cuidado cuidado que eso me ataca enfriate anda oye a lo tonto los pantalones esos que me dan vida a lo tonto me están yendo de lujo el módulo ese vale por aquí no podemos pasar por aquí todavía no puedo ir hostia ¿qué es eso que ha sonado tío? joder ahora me están hablando por el whatsapp no llego ¿eh? ah vale vale si llego si llego oye ¿aquí me puedo enganchar de alguna forma? no necesito poder saltar algo más tío estoy aplazando cosas tío hostia ¿eso qué es? son como mini bacterias mirar pack de nanogel oye ¿para qué es el nanogel? lo ponía por aquí consómelo para tener un poco de nanogel a coño vamos por aquí oye lo que vienen a ser los universos están increíbles vale esto esto es algo ¿eh? impulso fásico impulsate hacia adelante para evitar el daño y alcanzar lugares nuevos eres invulnerable durante tu primer impulso el efecto de invulneridad tiene un breve periodo de recarga es muy metroidvania ¿no? en plan de net pues bueno espérate vamos a equiparlo entiendo que eso hay que ah no no tengo que equiparlo y como lo uso vale es así vale ya sé usarlo vale 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 ya sé usarlo vale había algo allí arriba que lo podía coger que lo quiero coger de hecho esto esto pack de nanogel canjealo anda no sé si estoy haciendo bien en consumir el nanogel la verdad igual luego te lo pidan para farmear algo a ver para el otro lado que hay ahora no me no me quieren abrir por aquí ahora con la nueva habilidad tendré que ir a otras partes del juego donde digamos todavía no no he explorado básicamente yo creo yo creo que es así tendríamos que mirar el mapa ahora y decir oye pues esto no lo he visto pues voy a ir a verlo ya está por aquí no puedo ir obviamente oye a lo tonto tengo toda la vida llena a lo tonto tengo toda la vida llena y básicamente soy Mavec hola Mavec nos oye nos encontrará nos encontrará nos encontrará está curioso el juego está increíble está increíble el juego está increíble estamos en lupo toda vez vale la zona de abajo nadie ha visto adiós a tomar por culo ah sí 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 hay cosas hay cosas joder oye oye la habilidad esa me ha venido de perlas esta es una zona nueva me he hecho daño ahí o algo es que como le estoy dando abajo por si pilla algo así raro por aquí puedo subir aquí apareceré por otro lado vamos a ver la otra parte aah 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 ¿Pero por qué fallo tanto? ¿Muere? Dame la vida. Se van las plantitas, ¿eh? Hay que estar espabilado ahí. Vale, entiendo. Aquí, por ejemplo, no llego. Tendría que usar la nueva habilidad. ¿En serio? ¿No? No llego ahí, que raro, ¿no? Ahí. ¿Esto qué es? ¿Lava? ¿Lo rompo o no? No, no lo puedo romper. Me mola como que hay diferentes escenarios. No se... No abusan tanto de repetirlos. ¡Oyeyeyeyeye! Me enoje el pequeño. Guardar. Vale. Tenemos aquí un punto de vida que nos han dado. Y... Nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Lo voy a guardar por aquí. Decidme si os ha molado el jueguete. Suscribiros al canal. Y eso. Decidme si os ha molado... Por cierto, antes de... Ah, no. Decidme si os ha molado el jueguete. Si queréis serie en el canal. Si os ha molado lo suficiente como para tener una serie. Suscribíos. Y nada. Pues eso. Dejadme ahí en el comentario. A ver qué os ha parecido el juego. Si lo vais a jugar. Ya sabéis que lo tenéis en Game Pass. Y nada. Lo podéis jugar cuando queráis. Gente. Un besazo enorme. Gracias por pasarse por el canal. Chao. Chao.